La empresa se llama Centro Electrónico Colque. El origen de la empresa, bueno, el origen es de mi padre. En el año 1940 se instala con su local de reparaciones de equipos de audio. Costaba muy caro cada equipo y se reparaba. En la parte de las reparaciones incluía también hacer transformadores. Los transformadores no habían en aquel entonces ningún lado, entonces había que hacerlo. Eso se hacía totalmente en forma manual. Nosotros fuimos, yo creo, los pioneros acá en la zona en hacer estos transformadores. ¿Trabajamos cuánto? Dos personas en el local. Era muy chiquitito en realidad. El cambio ha sido radical, en todo sentido, digamos, en logística, en local. El local fue mutando y fue cambiando de esquema de servicio. O sea, aparte de reparación se empezó a dedicar más a lo que es venta de instrumentos musicales. Desde viento, saxo alto, tenor, flauta, travesa, cuerdas, todo tipo de guitarra. Diferentes marcas, desde baratas hasta las más caras. Todo lo que es instrumento artesanal, sobre todo mapuche, los tenemos todos. Y se vende bastante. Cultrunes, trutrucas, longines, trompes, todo así. Después está el área de amplificación, que son amplificadores, parlantes, micrófonos, iluminación también, para discoteca, para obra de teatro. Ahora tenemos un local que es inmenso, muy grande. 11 personas que están trabajando con nosotros. Cuando yo entré al local, estaban trabajando acá más o menos 6 personas. Ahora hay como 11 personas trabajando, sin contar las personas externas, que son encargadas de la parte de redes sociales, cobranzas, todo lo que es publicidad. Si bien acá en esta empresa todavía todo hacemos de todo, si llega mercadería y hay que descargar, hay que descargarla. O sea, no puedes quedarte de brazos cruzados mirando cómo hacen la pega. Y creo que también eso a la vez nos ha ido muy bien para afiatar el equipo de trabajo que tenemos. No creo que haya muchas empresas tan pequeñas como la nuestra que pueden decir que tienen personas trabajando hace más de 25 años con nosotros. Aquí todos hacen de todo. A mí me va a ver cargando cajas, por ejemplo, descargando el vehículo, manejando el vehículo, retirando mercadería desde un lugar, yéndola a dejar. Nosotros repartimos a todo Chile. Vaya veces me ha tocado viajar hasta Puerto Montt o hasta Rica. Tratamos de que si falta una persona, el local tiene que seguir funcionando igual. Entonces todos tenemos que dominar todo lo que hace el demás. Uno tiene que hacer de todo. Y ese es el trabajo que uno tiene cuando trabaja con las familias. Y no solamente que yo tenga un parentesco sanguíneo con la gente que está aquí, sino que toda la gente que trabaja aquí intentamos generar atmósfera laboral. Hay algo aquí en el local que tiene que ver con la empatía que tiene el dueño del local y las hijas, que son las encargadas del local, con todo el personal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay un ambiente familiar, ¿ya? No es un ambiente de patrón empleado. Aquí tú de repente puedes ver fácilmente al patrón preparándose algo para todo. Y eso nos hace a nosotros trabajar con más ganas, estamos todos contentos y tratamos de producir lo más que se puede. Yo crecí en el local con mi papá. Yo me iba del colegio al local. Y luego por un tema personal me fui a vivir al extranjero, pero nunca perdí el vínculo. Soy ingeniero comercial, entonces siempre intenté prestarle una asesoría a mi papá. Pero de un tiempo a esta parte íbamos viendo que el negocio iba creciendo, que se necesitaba profesionalizar todos los procesos que se desarrollaban dentro. Y comenzamos a pensar con mi marido en venirnos. En un comienzo todo se hacía en un cuaderno. Ahora tener un software de gestión es otra cosa. De solamente vender a nivel local y ahora poder tener nuestra página web es otra cosa. Entonces son estos saltos que hemos podido dar, lo que nos ha permitido asentar unas bases más duraderas, más a largo plazo. Siempre intentamos pensar a largo plazo, porque esto es tuyo y el riesgo lo estás corriendo tú.